Música Buenas noches, hoy vamos a hablar de las oportunidades En sí que encontramos en la porción de la semana Que sabemos que es la fuerza de la semana, la energía de la semana Parashat Vayakhel Desde una perspectiva de nuestros maestros cabalistas En particular de Yitzhak Luria Y dice la Parashat, empieza diciendo Vayakhel Moshe Etkola Dat Bnei Israel Y la traducción dice Convocó Moshe, aunque en realidad Tendremos que ser más estrictos porque Vayakhel no es convocar Vayakhel es congregar Viene la palabra Keilah, Cajal Que es congregación, que quiere decir Más bien reunión, más que convocar Y dice que convocó Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel Y les dijo, estas son las ordenanzas del Eterno En fin Decíamos que la palabra Vayakhel Es realmente congregar Y nos habla aquí de Vayakhel Moshe Etkola Dat Bnei Israel ¿Por qué dice Kol Adat Bnei Israel? ¿Por qué no dice Kol Bnei Israel? Y además Esta Parashat pareciera ser Una repetición de una Parashat que Estudiamos hace dos semanas Que es Terumai Que es todo Los elementos del tabernáculo Como que de nuevo Hay una especie de repetición Casi exacta Los cortinajes del tabernáculo Las cubiertas de piel La fabricación del arca Las columnas La fabricación de los querubines El shulján En fin Algo que ya la Torah nos había informado Con mucha precisión Y sabemos que en la Torah No hay nada que sobre ni que falte Ni en la Torah hay Ningún elemento que esté ahí Simplemente para recordarnos Algo que no se nos olvide Porque por ejemplo La observación del Shabbat Se menciona Numerosas veces Con una serie suficiente Si es la ordenanza de Dios Pero la Torah sabemos Que está escrita La manera en que está escrita Cada palabra Lo que tiene presente Y lo que no está presente En cada porción Son en sí El mensaje Y el mensaje Como siempre lo decimos Tiene que ver No con la historicidad De todo esto De hace milenios Sino con nuestra vida De cada uno de nosotros Hoy Es la energía Que nosotros Obtenemos A través de este vehículo Lo llamado La Torah Para tener Plenitud Para ser felices Es el objetivo De Hashem Al darnos la Torah No es ningún otro Y como dice el Zohar Un tanto Dramáticamente Rabi Shimon Bar Yojai Dice Si Nada más nos suscribiéramos A las historias Textuales De la Torah La verdad La verdad es que Hay historias Que se han escrito Y que son mejores No son mis palabras Perdón Son las palabras De Rabi Shimon Bar Yojai Dice Hay algo mucho más Es la fuerza Que está allí La conciencia Que podemos derivar Y vamos a hablar Precisamente Primero ¿Por qué Repetir algo Que ya Está establecido? Inclusive También más adelante Veremos que todo El Dvarim El Deuteronomio Es una especie De repetición De algo que ya Antes se había dicho No exactamente Todo es repetición Pero una muy buena Parte De Dvarim Es repetición Y por eso también Se le llama A este libro Mishneh Torah Como La segunda Torah O Torah número dos ¿No? En fin ¿Por qué es esto? Porque Como Hablábamos En la ocasión Anterior En La Perashah Anterior De Kitizah En donde Se habló Del tema Del becerro De oro El Ege El Azahab Y hablábamos ¿Se acuerdan Ustedes? Por un lado Hablábamos De De creer Para ver Y por otro lado Hablábamos De una segunda Oportunidad ¿No? Hashem Después de esta Enorme Desconexión Que significó La idolatría Da una segunda Oportunidad Al pueblo Y es que En esta vida Física No podremos Vivir sin Segundas Oportunidades Y es por eso Que la Torah Repite El concepto Del Mishkan Porque Sabemos que Este Mishkan No es el Mishkan Histórico Nada más Y desde luego Tiene un valor Lo textual Es el Mishkan Es el Aposento Que nosotros Continuamente Construimos Para ser receptores De la fuerza Del creador Continuamente Y En esta vida Física En donde Vamos Desempeñándonos En diversas Actividades A lo largo De Las 24 horas La diversidad De la actividad Humana Es Tremenda Es pasmosa Desde que Gente que no Hace nada ¿Verdad? Hasta gente Que tiene Diversos Oficios Y Multiplicidad De actividades Y ¿Qué quiere decir Darnos una Segunda Oportunidad? Y además Es nada más Son nada más Dos oportunidades No Siempre hay una Segunda oportunidad Después de esa Segunda oportunidad Hay otra Segunda oportunidad Esta es la fuerza Del creador Tenemos Tenemos La capacidad De continuamente Estar Corrigiendo De continuamente Estar Reconectándonos Con el creador Y esta es la fuerza De la energía De esta semana La palabra Vayakhel Justamente Nos habla De Reconcentrarnos Con el creador Vayakhel De Kehila Nos habla De Reunirnos Con el creador Y porque Habla La Torah De Kol Adat Bnei Israel Porque no La Torah Dice Kol Israel O Kol Bnei Israel Kol Adat Bnei Israel Es algo nuevo Que se introduce Porque No se habla De esto Que quiere decir Adat Es igualmente La congregación De Israel Hay Hay Comunidades O congregaciones Que se llaman así Por ejemplo Adat Israel La congregación De Israel Pero Como lo pusimos Atrás Adat Tiene las mismas Letras De la palabra Daat Y Daat Es una de estas Es esta Sefirah Misteriosa Y un tanto Recóndita Dentro del árbol Sefirótico Porque no es Típicamente Parte de las Diez Sefirot Es esta Sefirah Que por cierto Se le atribuye También como Carruaje A Moshe Rabbeinu Y que está Justamente Entre estos Dos mundos El mundo De las Supercausas O en Términos Cabalistas Gimel Rishonot Keter Jojma Bina Del resto De La Sefirot De las Sefirot Que componen Atiferet O Zeirant Bin Son Gesed Geburat Tiferet Propiamente Netzahod Y Yesod Esas seis Sefirot Entre estas Seis Sefirot Y las Tres Sefirot Hay una Sefirah Una onceava Sefirah Que es la Sefirah De Daat Y que Así como Gesed Se le Atribuye Al carruaje De Abraham Avinu Y Geburah Etzhak Y así Sucesivamente Daat Es la Sefirah Que se le Atribuye Nada menos Que a Moshe Rabbeinu Moshe Rabinu Significa La plenitud Del ser humano Es La expresión De cada uno De nosotros En su Mejor Expresión Si En su Mejor Expresión Y Entonces Aquí Empezamos A ligar El mensaje Oculto Vayakhel Moshe Kol Adat Vayakhel La congregación Estar en Comunidad El Estar en Comunidad Con El Daat Nos Nos dice Nuestro Maestro Yitzhak Luria Nos dice Nuestro Maestro Yitzhak Luria Que Que la Numerología Erev Rab En su Explicación Más Histórica Es Las Multitudes Mixtas Estas Multitudes Estos Seres Que pidieron A Moshe Abandonar Egipto Y que no Necesariamente Pertenecieron Al pueblo De Israel Y que No estaban Realmente En la Conciencia De la luz Sino que Vieron así Como conveniencia Emigrar De Egipto Y Esto se Lama El Erev Rab Las Multitudes Multitudes Mixtas O la Gran Mezcolanza De gente Y También Desde otro Punto de vista Se Atribuye A ellos La Responsabilidad De haber Orillado Al pueblo De Israel A la Construcción Del becerro De oro Este Erev Rab Pero en realidad Así como Daat Erev Rab Es Un Constructo Interno De nuestra Conciencia Erev Rab Significa La Desconexión Mientras que Daat Significa La Conexión Y entonces Entendemos Aquí Que El que Tengamos Continuamente Un Mishkan Personal Un Templo Un Tabernáculo Para que se Aposente En él El Creador Es un Erev Erev Continua Conciencia En esta vida Es muy fácil Distraernos En esta vida Física Es muy fácil Perder el foco En esta vida física Es muy fácil Perder La Noción De Misión De por Sí Yo me atrevo A hacer una encuesta Y preguntarle A la mayoría De la gente ¿Cuál es tu Misión En la vida? Y yo creo Que Ni el 1% Me van A poder Contestar Mi misión En la vida Es esta 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 Y no hablo De niños De 10 12 O 15 18 Años Que están En el camino Al desarrollo Hablo de adultos Hablo de gente Que a lo mejor Ya ha pasado Una gran parte De su vida Que tiene 50 60 Y hasta 70 Años Y que no sabe Aún cuál es La misión De su vida Hay un momento En que tenemos Que hacernos Esa pregunta Y justamente Es esta La oportunidad En que nos da La parasha Vayagel De reconcentrarnos ¿Con quién? Con nosotros mismos Con la fuerza De Daat Versus La fuerza De Erev Rav La misma numerología Pero dos Modalidades Totalmente Opuestas Y que corresponden Justamente A este mundo Dual En donde tenemos Que optar Queremos estar En la modalidad Y en la conciencia De Daat A Daat Kolbnei Israel En la conciencia Del entendimiento De qué estoy Haciendo En este mundo Por qué estoy En este momento Aquí Qué es lo que Mi misión Me llama a hacer En cada momento Porque Saben Uno de los aspectos Importantes Dentro del árbol Sefirótico Es la Sefirah Que también Está en la columna Central Como Daat Keter Keter Daat Tiferet ¿Sí? Yesod Y Malhut Están en la columna Central Y El llamamiento De esta columna Central En Yesod Es la congruencia La congruencia Quiere decir Que Nuestra mente Y nuestra Conciencia Nuestra boca Nuestras manos Que significan Los actos Deben De estar Alineados ¿Saben? Ahí es donde Se sabe Quién es un Verdadero maestro Espiritual Con todo respeto Un maestro Espiritual No es el que Trae vestimentas Especiales No es el que Trae luengas Barbas No es el que Se presenta Frente a un grupo Y da una Explicación No es el El sacerdote O el Rabino Que está Presente En un servicio El verdadero líder Y el verdadero ser espiritual Es el que A lo largo De todo momento Exuda una Congruencia En donde Aquello que predica También es lo que hace Y esto Esto solo puede ser Cuando continuamente Estamos conscientes De nuestra misión De nuestra Dad Y saben Esta es un Una exhortación Para todos aquellos Amigos que nos ven De que piensen Y sepan Y sepan Cuál es su misión En la vida Su misión En la vida Es ser un Excelente médico Un excelente Profesionista De lo que sea De los medios Ser un excelente Empresario Ser Un excelente Ama de casa Si Puede ser Que esto Así nos Observemos Como el Empresario El ama De casa El maestro El médico El abogado Pero si Desde el punto De vista espiritual Nomás nos quedamos Ahí No estamos Verdadmente Definiendo Nuestra misión Porque como Abogado Médico Enfermera Hombre De empresa El El Todo La circunstancia No es más Que el escenario Para lograr Tu misión Y la misión De cada uno De nosotros Es una Aunque tenga Muchísimas Formas De llevarse a cabo Es de revelar La luz Del creador En este mundo Y unos Lo revelan Siendo Maravillosos Artistas Y otros Lo revelan Haciendo Grandes Empresas Que dan Oportunidad A mucha gente Pero si En la mente De cada una De estas personas No está Claro Que en realidad Ese es el vehículo Y el fin Último Es El llenar De luz Cada espacio Que nos rodea El llenar Del amor Del creador Cada espacio Que nos rodea Entonces No estaremos Cumpliendo Nuestra misión Y por ello Cuando dice Es un llamado Personal A cada uno De nosotros Congrégate Con el creador ¿Cómo te congregas Con el creador? Con Daat Daat Quiere decir Sapiencia La Daat En hebreo Quiere decir Saber Y la Daat Es saber Quien eres Saber A donde vas Saber Cual es tu misión En la vida Pero no la misión Externa La misión Interna No el vehículo Sino La substancia ¿Por qué estás Haciendo tal o cual Empresa? ¿Por qué estás Haciendo tal o cual Actividad? ¿Es para ganarte El pan nuestro Cada día? Ok Cada quien Tiene una definición De lo que quiere lograr En su vida Pero en realidad Si queremos Ser parte De esta transformación Que ya Está a las puertas Esta revelación De luz Tenemos que estar Muy conscientes De que en cada momento Cada momento Tenemos la oportunidad De recogernos Y estar en contacto Con el creador A través de la conciencia De Daat O bien Y si no es Daat Siempre será Erev Rab Aquí no hay Jetsi 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 Aquí no hay Medias tintas Aquí no hay Tonos de gris La verdad es que Conforme Estamos avanzando Al final de los tiempos Y estamos en ese momento Tenemos que tomar Una definición Y la definición Es donde Estás Con quien Te quieres recoger Te quieres recoger Con el creador Y en cada momento Ser una expresión De ese creador En la vida O Quieres estar En la conciencia Del Erev Rab Exactamente La misma numerología Son las dos caras De la moneda Y aquí Tenemos que escoger Y cuando Por Inconciencia No escogemos Si nos dejamos Llevar por el Erev Rab Estamos escogiendo El Erev Rab Ah es que yo no escogí Es que yo no sabía El no saber No es excusa De estar perdido Porque si no sabes Pregunta Si no sabes Tomas una acción Estoy hablando De la gente Que ya tiene La responsabilidad Adulta ¿Verdad? Los niños Merecen otro tipo De tratamiento En donde Nosotros Como adultos Somos responsables De guiarlos Hasta que lleguen A esta situación De edad De saber Las niñas Empiezan a los 12 años Los niños Con la Bar Mitzvah A los 13 años Y desde luego No está maduro El aspecto de edad Ni en las niñas Ni en los niños Cuando están muy jóvenes Pero Se requiere De este avance Y este avance Solo se da Cuando hay un compromiso De continuamente Estar En el camino espiritual Y de preparar En el camino espiritual Y de recibir Las herramientas En el camino espiritual La verdad Es que sin la Torah Estamos perdidos Y perdón No, aquí no Me refiero A que Todo mundo Todos los 7.5 billones De personas Tienen que correr A una A una sinagoga A escuchar la Torah Ya se dará Dice Dice el profeta ¿Verdad? Y llegará Va el momento En que todos Estemos unificados En esta conciencia En este Pero mientras tanto Es el esfuerzo Desde la perspectiva Que cada uno De nosotros Tenemos Para continuamente Recogernos Con nuestra alma Que es La expresión De Dios O el Erevrav Que es la expresión Externa La expresión Del cuerpo La expresión De los instintos De los instintos La expresión De nuestra parte Biológica Que realmente Nos hace Muy poca diferencia Entre el resto De los seres Animados De los animalitos Si nada más Estamos En esta experiencia Biológica Obviamente No estamos En el camino De la luz Así que Tenemos esta Esta opción La opción De edad La opción De continuamente Estarnos cuestionando ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy en esto? Y saben Cuando está uno En esta modalidad De edad Hay muchas cosas Negativas Que desaparecen De nuestra vida Por ejemplo Todo el Aspecto De La angustia La depresión La ansiedad Y este tipo De temas Que hoy agobian A una cantidad Cada vez Mayor De gente Que nos vemos Entre comillas Presionadas Por La vida Moderna Y sus exigencias Y esto Solo sucede Cuando nos Abandonamos A Que De la vida Física Es de donde Derivamos Únicamente El goce Cuando es así Pues sí Todo el tiempo Estaremos Angustiados Porque Estamos definidos Por el mundo Físico Estamos definidos Por lo que no Es lo esencial Cuando el mundo Físico Claro que es Maravilloso Pero debe ser Un vehículo Un medio Para Lograr Y la mayoría De las personas Se pierden Y califican Al mundo Físico Como Lo que define Sus vidas Y como seres Humanos Podemos decir No pues claro Es que así es Pues sí Así es Y así ha sido La Dramática Historia Del ser humano De estos Miles y miles De años Pero es el momento En que podemos Cambiar las cosas Las estamos Cambiando Y debemos Continuar Con ese cambio Y ese cambio Solo es cuando Nosotros Accedemos A este aspecto De unificarnos Con Da'at El Erev Rav Es No son Los malos De la historia Los que Azuzaron Al pueblo De Israel A pecar En contra De Hashem Y construyeron El becerro de oro Convencieron A Aarón Verdad Que en fin No estamos Hablando De eso Estamos hablando Del Erev Rav Dentro de nosotros Estamos hablando De esa tendencia A desenfocarnos A perdernos A que de repente Nos enfrentamos A una situación Generalmente Retadora Pero también Puede ser Una situación Placentera Pero digamos Que empecemos Con una situación Retadora ¿Cuál les gusta? Una situación De ir en el tráfico Con la apuración De que tenemos Que llegar A una cita Importante Y entonces ¿Qué sucede? Obsérvense ¿Qué sucede? Empezamos A echarle la culpa Al policía Al semáforo Al vecino Que viene manejando A un lado A otro Nos perdemos Nos perdemos Nos desencajamos Del aspecto De Daat Y nos Vamos por la modalidad Del Erev Rav Y uno puede decir Bueno ¿Y qué tan Trascendente Es? Son esos momentos Que vas En el tráfico En el coche Mis amigos El problema El problema es Estas desconexiones El problema es De que entramos Y salimos ¿Es humano? Sí, sí es humano Pero estamos aquí Para sugerir otra cosa Que no es fácil Y es el continuamente Estar En el camino De Daat Cuando estamos en el camino De Daat Y se presenta Una situación Difícil Primero nos preguntamos ¿Por qué estoy aquí? Y si somos congruentes Con Esta idea Que Que fomentamos aquí Que todo viene De una suprema Inteligencia Y de un plan maestro Hay una razón Por la que estás ahí Haz una razón Por la que estás ahí ¿No es cierto, Esther? Y esa razón Requiere De que eches Recursos de Daat No del EREFRAB Porque el EREFRAB Todo el tiempo Está ahí molestando El EREFRAB Es el enojo La inconformidad El que ya le grité a este El que quiero resolver Las cosas Yendo En contra De los intereses De los demás A costa de que Me interese Al que Este Por encima De todos No es así Nunca será así Eso jamás Ser exitoso Ser exitoso Un ratito La angustia El miedo Es parte De esta elección De EREFRAB ¿Por qué? Porque Esa conciencia El EREFRAB Nos convence De que estamos solos De que Hashem No está En escena De que Hashem Se tomó unas vacaciones Y nos dejó solos ¿No? Tienen que resolver Algo que es Tedioso Difícil Doloroso Hasta catastrófico Bueno Perdón Pero Hashem Está en la escena Y Hashem Es Hashem es el que Te ha traído A ese momento Aun cuando tú Lo califiques De negativo Malo Triste Teocatastrófico También Él está allí Y lo que corresponde Desde el punto de vista De Daat Y de Verdaderamente Activar Ese Mishkan Ese Tabernáculo Que Volvemos a recordar En esta Para darle Aposento Al Creador De nueva Cuenta Es justo Dar crédito Que El Creador Está allí El Creador Quiere Que pasemos Esa experiencia No por Arruinarnos Sino Por Elevarnos Y cuando Vemos esto así Casi Automáticamente La angustia El miedo El enojo Y estas emociones Negativas Yo no digo Que desaparecen Pero Empiezan A Difuminar Se Empiezan A A A Retirarse De Nuestras Vidas Cuando Tenemos Miedo Angustia Estamos Muy Enojados Nos Sentimos Resentidos Tenemos Que Explorar Que Está Pasando Con Nosotros Típicamente La gente Empieza A ver Quien Es El Responsable De Eso Ah no Bueno Pues es El Nuevo Presidente De La República Y es La Nueva Jefa De Gobierno De La Ciudad O Es El Presidente Municipal O Es El Maestro O Es Mi Esposo O Es Mi Esposa Es Esta Tendencia De Responsabilidad De Responsabilizar A Un Tercero De Todo Aquello Que Nuestro Que Nos Está Pasando Cuando Vaya Que El El Reunificarse Con El Creador Implica Hacer Esta Restricción En Esta Modalidad Reactiva Egótica Y decir A ver Yo soy Responsable Aquí Porque Yo Escogí Estar Aquí Consciente O Inconscientemente Y tengo Que Entender Por Qué Y Tengo Que Resolverlo Y Entonces Cuando Adopto Esta Posición Automáticamente Estoy Abriendo Este Mishkan Interno Para Que La Luz Misma Venga Y Me Ayude A Descubrir Porque No Tiene Nada De Malo También Pedir A la Luz Que Nos Ayude A Entender Ayúdame Entender Cuál Es Tu Mensaje Ayúdame Entender Cuál Es Tu Voluntad En Este Momento Qué Debo Hacer Y Generalmente Tenemos Que Ver Con La Congregación Y Decía Yo Que Un Maestro Espiritual No Es Solo El Que Expone Hermosamente Oralmente O En Libros O Ahora En En Las Redes Sociales Sino El Que Boga Con El Ejemplo El Que Es Congruente El Que En Momentos De Dificultad Es El Que Pone Ejemplo Creando Paz Desde El Interior Conectándose Con Daat Esta Perashah Es Es Un Llamado Y Es Un Empoderamiento Para Cada Uno De Nosotros Para Entender Más De Quién De Nosotros Mismos Para Entender Que Queremos Y A Donde Vamos Y Cómo Lo Queremos Lograr Por ello Es Importante Que Nos Tomemos Siempre Algún Tiempo En El Día Para Hacer Este Ejercicio Cinco Minutos Diez Minutos Media Hora Una Hora Quienes Son Observantes Y Hacen La Tefilah Todos Los Días Este Es El Momento En Que Debemos De Abrirnos A Recibir Todas Estas Respuestas Vaya Que Es Una Convocatoria Ahora Si Convocatoria Como Dice Aquí La Traducción Para Que Todo El Tiempo Estemos Dentro De Conexión Con El Creador No Hay Tiempos Fuera No Hay Vacaciones Cuando Nos Vamos A Tomar Un Café Con Los Amigos También Ese Es El Momento De Revelarlos O De No Revelarla Cuando Sucumbimos Al Chisme Y A Este Tipo De Cosas La Shonara Estamos Operando Desde El Ere Rav Cuando Aprovechamos Cada Momento Inclusive Estos Momentos De Solaz Y Esparcimiento De Estar Con Los Amigos Es Para Inspirarlos Para Llevarlos A Otro Nivel Para Sugerirles Y Quienes Hemos Estar En El Camino Espiritual Tenemos Doblemente Esta Responsabilidad Porque Hay gente Que Por Alguna Razón Nos Ha Interesado Y Esa Esa Oportunidad De Llamarlos A Que Hagan Ciertos Cuestionamientos En Cada Momento En Cada Momento Ahora Que Venía Yo Aquí Y Que Había Mucho Tráfico Otra Vez La Tendencia El Desconectarnos Del Creador Es Entrar En Esta Modalidad De Preocupación De Víctima Como Es Posible El Tráfico No Voy A Llegar O Es decir Yo No Puedo Controlar Físicamente Tráfico Afuera Pero Si Lo Puedo Controlar Dentro De Mí Primero Calmándome Primero Dando El Paso A Los Demás Y Yo Les He Dicho Una Y Mil Vezes A Quien Me Permite Que Que Se Escuchado Cuando Tengas Mucha Prisa Deja Pasar A Los Demás Y Y Te Lo Firmo Y Te Aseguro Cómo De repente Mágicamente El Camino Se Abre Y Lo He Expuesto Varias Ves La Gente Dice Sabes Que Lo Probeí Si Es Cierto Y Y Yo Les Digo No No Me Crean Pruébenlo Eso Es Comportarse Desde Edad Porque Al Igual Que Tú Tienes Mucha Prisa El Otro También Tiene Mucha Prisa Y ¿Cuál Prisa Vale Más La De Él O La Tuya A Lo Mejor Es Mómeto Decir Sabes Que La Prisa De Él Vale Más Por Favor Pásale ¿Qué Sucede Cuando Hacemos Eso? Hay Una Magia En Todo Esto Hay Una Magia Que Viene Justamente De Este Mundo Espiritual De Dad En Donde De Repente Las Cosas Se Corrigen Se Corrigen Para Premiarte Y Se Corrigen Para Dar El Mensaje De Que Cuando Tú Viendo Espiritualmente En Forma Luminosa Las Cosas El Mundo Físico También Responde De La Misma Forma Esa 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 Magia Y Estamos En Un Momento En Donde Yo Les Pido No Me Crean Llévenlo A Cabo Pruébenlo Pero Del Corazón Y Sean Consistentes En Ello Y Estoy Abierto A Que En Los Comentarios Me Digan Es Cierto Lo Provee De Todo Corazón Y Es Cierto Consistentemente Estamos Siendo Retados Para Que Nos Movamos Del Dat Al Erebra La Quiere 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 Decir Oponente Satán No Quiere Decir El Que Mata Satán No Quiere Decir El Odioso Mastín Satán Que Es El Que Se Opone Y El Que Se Opone Es Simplemente El Que Nos Brinda Las Oportunidades De La Prueba Así Que La Única Forma De Vencer Al Satán No Es Ponernos En La Misma Circunstancia De Él Es Pasar Por Arriba Cuando Nos Ponemos En Las Mismas Circunstancias Que Él Cuando Nos Ponemos Bravos Con Alguien Se Pone Bravo Cuando Nos Perdemos En Nuestras Gulas Y En Nuestra Nuestros Instintos Y En Nuestra En Nuestras Biologías Animales Ahí Él Satán Triunfa Pero Cuando Vamos En Contra De Eso Cuando Le Ponemos Un Coto Cuando Tenemos Prisa Y Dejamos Pasar Cuando Queremos Matar Alguien Y En Lugar De Matarle Sonreímos Porque Sabemos Que Él No Tiene La Culpa Entonces Estamos Conectándonos En Acción Con Daat Y Eso Hace Que La Vida Que No Es Más Que Efecto De Los Mundos Superiores También Se Cambie En Las Mismas Condiciones Y Esto Opera Para Todos Los Ámbitos Para La Vida En Pareja Para La Vida Económica Para La Vida Empresarial Para La Vida Profesional No Hay Diferencia Simplemente A unos Nos toca Vivir Más Un Ámbito En Una Vida Y A otros Les toca Vivir Más Un Ámbito En Otra Vida O En Esa Misma Vida Verdad Y Cada uno De Nosotros Somos Expuestos A Con El Creador A Través De Esto Que Hemos Llamado Daat O Permitir Que Esa Parte Egótica De Nosotros Llamada Erev Rav Sea La Que La Que Tenga El El La Vara De La Dirección Verdad Que Es El Director De La Orquesta De Nosotros Depende En Esta En Esta Perashah Que Generalmente Está Cercana Y Antecede A Purim Purim Es Ese Momento Maravilloso En Donde Se Detiene Toda La Parte Reactiva Y Lo Que Opera Nada Más Es El Aspecto De La Luz Es Lo Que Pasa En Purim Por Virtud De Nuestra Acción Purim Como Sabemos No Es Una Festividad Que Viene Plasmada En La Torá Está En El Tanaj En El Caso Purim Si Con Megilat Esther Pero Es Este Momento Glorioso En Donde Podemos Verdaderamente Liberarnos De Ese Ere Vrav Y Manifestar La Felicidad Suprema Que es la Conexión Con El Creador No Hay más Felicidad Que la Conexión Con El Creador Las Personas Creen Que Felicidad Es Tener Posesiones Muy Bonitas Un Ferrari Un Lamborghini Una Casa Maravillosa Verdad Viajes Lujosos Y Este Tipo De Cosas Si Eso Es Parte De Es Un Vehículo Quien Lo Pueda Gozar Que Lo Goce Pero No Como Definitorio De Su Vida La Felicidad Máxima Es Estar En Conexión Con El Creador Tener La Libertad Total Que Significa Estar En Conexión Con El Creador Y Esa Libertad Solo Viene De Imitar Al Creador De Indagar Dentro De Nosotros De Hacer Ese Ejercicio De De Cómo Podemos Imitar Más Y Más Al Creador Cómo Podemos Ser Ser De Amor Cómo Podemos Ser Ser Que Ayuden A Sanar Cómo Podemos Ser 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 Que Ayuden A Corregir Primero A Nosotros Desde Luego Pero También A Los Demás Y Bueno Hasta Aquí La Exposición Me Gostaría Saber Si Hay Preguntas Comentarios El Secreto De Vayaquil Simple Y Sencillo Trans scares Se Se Fe Sa вор Se 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 Gracias.